Volvemos con Cine Cara a Cara, ese programa que es para ustedes la audiencia porque nominan y después votan películas y nosotros elegimos otra acá con mi compañero Fer, que es periodista y crítico de cine. ¿Cómo estás Fer? Buenas, tras este pequeño parón volvemos. No sé si esto sigue siendo la primera temporada o cuenta como segunda, pero aquí estamos al pie del cañón y para hablar de cine una vez más que nos encanta y seguiremos así por mucho tiempo, espero. Sí, de hecho episodio 14 ya, así que va a ser 28 películas. Esta vez ganó The Truman Show, nominada por Alberto Bahamondes o Bahamondes, como sea que se pronuncie, así que felicidades Alberto y acá Fer puso la otra película porque le pregunté qué ponemos con Truman Show y eligió EdTV, que obviamente era la indicada. Fer, ¿qué es lo que tienen Truman Show y EdTV para que la gente quiera escuchar este podcast análisis? Sí, pues fueron películas casi rivales en temática, tuvieron un pequeño lapso de tiempo de diferencia, The Truman Show se estrenó en 1998, EdTV en el verano, si no recuerdo mal, de 1999, y prácticamente la segunda vivió a la sombra de la primera, como han pasado en muchas otras ocasiones, como por ejemplo la delgada línea roja a la sombra del soldado Ryan o el ilusionista a la sombra del truco final de The Prestige. Es verdad, hay muchos pares de esas pelis parecidas donde una le fue mejor y a la otra peor. Después del análisis de la primera película, les vamos a explicar específicamente qué tienen que hacer para nominar una película para el próximo programa, así que pueden quedarse para ese momento, pueden saltearse, y ahí directamente no hay ningún problema, pero los invitamos a ver los dos análisis, porque vamos a hablar muchísimo del reality TV, o sea, la televisión que quiere intentar hablar o parecerse a la realidad que fue un boom a finales de los noventas, un gran boom, y bueno, los dos mil, obviamente. Hoy creo que un poco menos, pero ya vamos a llegar a eso. Así que, con ustedes, The Truman Show. Bien, The Truman Show trata sobre un personaje llamado justamente Truman, interpretado por Jim Carrey, que nació, se crió y vive en un programa de televisión, en un mundo ficticio, y el twist acá es que él no lo sabe, y va a empezar descubriendo los misterios de este programa y este mundo. Fer, hablemos de The Truman Show. Pues mira, para empezar, te voy a decir que The Truman Show es una de esas películas que fueron víctimas colaterales de la influencia que tuvo Harvey Weinstein en el escándalo de los Oscars de 1999, porque merecía, además de las nominaciones que en su día logró, ser candidata como poco a mejor película y mejor actor, en mi opinión. Y es cierto que hubo otras grandes candidatas ese año, pero ninguna de ellas, a mi juicio, representa o ha representado una película tan estable durante toda la duración de su metraje, y con tan importante legado como esta. Tiene, para mi gusto, una introducción poderosísima, a la vez que resume en poco tiempo, en poco más de dos minutos, todas las aristas que van a figurar en la filosofía del formato televisivo del que habla, la terrariedad, y al igual que el resto del reparto, interpreta actores que se entregan por completo a una vida ficticia en la que fingen, el protagonista Jim Carrey se convierte totalmente en ese Truman Burbank, que es el centro de un universo artificialmente creado por su creador, Christophe, sin dejar de ser el mismo, con lo cual ese valor que se le quiere añadir a la película de teleralidad, pues crece exponencialmente. Perdón, estoy jugando con el nuevo chiche, sacándole el volumen. Sí, a ver, en los noventas hubo un programa que rompió la televisión, creo que surgió en el Reino Unido, ¿no? Que fue Big Brother, el gran hermano. No, fue en Holanda. ¿En Holanda? En Holanda. Yo no me acuerdo si iba a decir Alemania, en realidad, y después dije no, porque 1984 es británico, entonces capaz que debe haber sido ahí, pero no, está bien, Holanda, puede haber sido Holanda. De última, si no, gente, si nos equivocamos, saben los comentarios y nos lo aclaran. Ese programa rompió todo. Era un grupo de gente en una casa haciendo absolutamente nada y el público lo miraba. Y de repente los canales de televisión se dieron cuenta de que podían gastar muy poco dinero para ganar mucho dinero. Porque los reality TV tienen esto de que no cuestan demasiado, están guionados, la gente cree que no, pero están todos guionados. Y no digo que hay una página escrita con libreto, no necesariamente, pero los personajes, o sea, los actores y las personas involucradas están elegidas por cuestiones específicas. Y todo lo que pasa, bueno, después lo vamos a ver muy bien con Ed TV, cómo está guionado un reality, porque está muy claro. Pero en Truman Show también lo vemos. Y es que el estudio es el que decide qué cosas se emiten, qué cosas no se emiten y cómo hacer para generar más conflictos. Y ningún concursante de un programa de reality TV, y esto lo digo porque, de nuevo, lo estudié, tuvimos que ver este formato. Todos están comunicados con el mundo exterior 100%. Nadie está como el pobre Truman que no sabe lo que está pasando. Acabar un par de cosas, el formato en sí nace muchas décadas atrás, no en los 90, nació, creo que fue en Estados Unidos, los primeros reality shows que hubo. Lo que pasa es que se limitaban a narrar o a exponer a modo de documental un poco la vida de, por ejemplo, no recuerdo bien el caso, pero formatos tipo Familias Americanas en Granjas, por ejemplo, o cosas así. Lo que pasa es que a finales de los 90, el productor John Demol, creo que es holandés y por eso dije holanda antes, le da una vuelta de tuerca a ese formato con la premisa del Big Brother, y entonces se crea el gang hermano o el tagline que prometía que era la vida en directo. Y otra cosa también, que decías también, múltiples directores de cine han incluso trabajado en formatos de tene realidad, como Nacho Vigalondo, el director de los cronocrímenes, muy prestigioso aquí en España, comenzó de guionista en Gran hermano. Ah, mirá, eso es interesante. Igual, Gran hermano, ser guionista en un programa así es muy complicado y muy demandante. Yo no lo hice, yo no lo hice, pero uno de mis profesores lo hizo y era 24-7. Tenés que estar disponible en el teléfono a que te llamen y te pregunten y qué sé yo y qué hay que... Bueno, es un trabajo complicado. Ahora bien, lo interesante de los realities, y ya sé que no estamos hablando mucho de Truman Show, pero ahora vamos a hacer un círculo al respecto. Lo interesante de los realities es que después se pasó al formato televisivo más que nada, a sitcom. Especialmente con The Office y Arrested Development, The Office británica, digo, que incorporan la idea del reality con un script, o sea, un guion. Eso es una cuestión del cine y la televisión que va y viene y se mira a sí misma todo el tiempo. Ahora, sobre The Truman Show. Es una especie de una... Yo creo que es una especie de fantasía también, ¿no? Una especie de cuento de hadas. Cómo está filmada y cómo está presentada. Como dijiste, un gran principio, una gran introducción de personaje, una gran introducción al mundo de lo que está pasando. Y aparte, Truman es un personaje súper querible. Es muy difícil que Truman no te caiga bien de entrada, más allá de que a todos nos cae bien Jim Carrey, obvio. Eso ayuda muchísimo. Pero la idea del formato y la premisa creo que es lo que más funciona en esta peli y por qué le gana la otra. Y es la idea de que Truman no sabe que está en el reality y cómo se va enterando. Eso es lo que creo que mantiene mejor a la audiencia, o sea, nosotros enganchados al producto como si fuera un reality, que es cuándo se va a dar cuenta este tipo de lo que está pasando y por qué ocurren tantos accidentes en la producción justo esa semana. Que se le caiga la luz apenas empezamos, lo de la radio en el auto, que entra el ascensor, bueno, en fin, la seguidilla de cosas, ¿no? No, además que no sé, bueno, ya empiezo a introducir la opinión que me ibas a dar pie y tal. Pero a diferencia de la siguiente película que vamos a tratar, Truman no se contenta con solo ser una crítica, que lo es, al formato de los reality shows, sino también va más allá, infla el universo propio de esos formatos. Y también se preocupa por comentar cómo todos los factores, cómo todas las personas que trabajan en ese programa o que participan de él, tanto activamente como detrás de las cámaras, influyen en el personaje y pretenden moldear su psicología, ya sea planteando conflictos entre el individuo y la sociedad, entre Truman y su entorno, o mediante esa relación sobreprotectora que existe entre Truman, que no deja de ser un hijo engañado y perpetuamente guiado por una paternalista figura que se siente creadora y con todos los poderes que ostenta, como es Christophe. Y todo ello en un entorno muy similar a lo que es el mito de la caverna de Platón, contexto del que se pueden extraer muchísimos debates filosóficos, psicológicos o sociales. Por eso yo digo que Truman Show es una película sumamente ambiciosa en cuanto a temática y no pierde, para mí no pierde fuella en ninguna de sus vertientes, en ninguna de sus partes durante todo el metraje. Vemos las luces y las sombras de ese formato televisivo, vemos los protagonistas y también vemos también los secundarios, el papel que tienen los secundarios. Vemos tanto lo interno como lo que hay detrás de las cámaras, lo externo, tanto detrás de las cámaras como en el mundo exterior también. Y todo retratado con gran acierto y una gran dirección tanto a nivel de realización de lo que es el Peter Weir como artísticamente sobre ese ambiente. Yo quiero también mencionar un par de cositas. Si bien la película es buenísima, ¿no? Tiene esta idea, creo que anticipa Matrix, la idea del mundo en el que vivimos es falso. Y Black Mirror. Sí, bueno, obviamente. Por bastante tiempo. Ahora también es interesante otra cosa que anticipa y es la idea de la hipervigilancia en Estados Unidos, que va a venir tres años después, después del 11 de septiembre, como en Estados Unidos a partir de ahí y a la fecha de hoy todo tiene cámaras, todo en el mundo tiene cámaras. Están filmando por todos lados, nada de tu privacidad. Bueno, no al punto de Truman, obvio, que se están filmando cuando dormís, pero no hay privacidad en el día a día. Y el gran hermano te está mirando. Y es interesante cómo anticipa eso no mucho tiempo antes. Es ahí nomás cuando ocurre. No, entre este tipo de películas y las películas de catástrofes que también poblarían en la década de los 90, yo siempre digo que parece que si alguien examina desde la lupa de 2024 esa década de cine, parece que realmente se estarían preparando para algo como lo que sucedió realmente. O sea, es un caso muy carismático dentro del cine porque anticiparon mediante catástrofes y mediante películas de hiperrealidad, como bien decía Stumatrix, por ejemplo, o incluso la ingeniería genética que también trataban en otra película como Gattaca, que comparte guionistas. O sea, pues las principales temáticas que luego describirían la sociedad contemporánea. Ahora, hay un punto en esta peli que, reviéndola, a mí me gustaba mucho verla de chico, joven, adolescente, lo que vos quieras, la vi un montón. Ahora, hay un punto que volviéndola a ver más de adulto no termina de cuajar para mí y es pensar todo el tiempo lo falso que sería en realidad la premisa en sí, ¿no? O sea, cómo una corporación va a adoptar un niño y lo va a filmar toda su vida. Bueno, eso ya es difícil de creer, pero más difícil de creer es porque a la audiencia le va a gustar ver durante 24 horas al día a un bebé, después a un niño, después etcétera, ¿no? Es como que esa parte ahora me costó comprarla. La idea de dónde está la audiencia y por qué van a estar mirando y por qué van a ser todos tan fans de Truman. Más allá de lo raro que sería tener un niño, ¿no? Sí, desde el escepticismo también que no deja de ser una película y menos mal que solo es una película por ahora. Pero por una parte no descarto que en un futuro se pueda dar un acuerdo así viendo la tendencia del ser humano a su propia estupidez. Y por otra parte, Truman Burbank es mucho más interesante, incluso como niño, que las Cardassian como adultas. Entonces, audiencia creo que tendría, de hecho, cualquier reality show que se haya estrenado en la historia, yo creo que es menos interesante que esta película. Ahora, es re poco interesante el trabajo que tiene Truman, ¿no? En un punto, porque es un vendedor de seguros. Es como que está todo armado para que sea el show menos interesante de la televisión. Bueno, aparte que la sociedad en la que vive es muy específica también, ¿no? O sea, falta... Acá, a veces yo me quejo de que hoy en el cine hay demasiado esta idea de como la inclusión, ¿no? Como que hay que meter la inclusión por todos lados, bueno, me cansa. Ahora, esta peli, por otro lado, es curiosa, es muy noventera, ¿no? También, ahora, iba a decir algo al respecto sobre eso. Sí, que a lo mejor que es muy homogénea la sociedad. Eso sí, 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 pero iba a decir algo o lo otro. Ah, no, en Community, ¿no hay un episodio en Community donde una empresa, cuál era la empresa, que compran a una persona para que sea su producto, ¿no? Esa persona es el producto del hombre legal y yo qué sé, que Brita se enamora de este chabón. ¿Era eso, no? Sí, 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 no me acuerdo, pero sí. ¿No me acuerdo el producto? A sus temporadas ya. Pero cuando dijiste que la cuna corporación que adopte un bebé, bueno, en Community no existe de que compren a una persona. Sí, sí, sí. No, y el trabajo, todo, es que realmente está todo tan pensado, realmente, que todo, por muy aburrido que parezca la vida de Truman, que él no deja de ser fascinante, como, ya no el actor que lo interpreta, que obviamente aporta mucho de sí, me gustaría ver esta película con un actor con mucho menos carisma. Pero dentro de lo que es el guión, todo está perfectamente hilado para que la vida de Truman sea lo suficientemente aburrida y para que sea controlable. Y eso da que pensar sobre los propios ciudadanos del mundo real, en que cuántas veces no tenemos trabajos aburridos o aceptamos trabajos aburridos solamente por no enfrentarnos a los riesgos que habrá allá afuera, que habrá en ese mar de la incertidumbre. Pero también cambia el interés de la gente, ¿no? Yo creo que el reality en el mundo real y estas dos películas, ya a finales de los noventas, muestran cómo la audiencia de esa época cambia su interés de seguir a las celebridades en las revistas, en los programas de Chimentos, etcétera, etcétera, por querer ver a la gente normal en la pantalla o verse representados a sí mismos en la pantalla. O por construir otra oleada nueva de famosos, de sacar una cantera de mitos. Claro, querer ver al desconocido, a alguien nuevo. Truman representa a un tipo que no es absolutamente nadie, aunque creció siendo una estrella, dentro del universo es un don nadie en realidad, es un X más, es un vendedor de seguros de toda la vida. Lo mismo va a pasar con MTV mucho más exagerado, mucho más punzante el tema en MTV. Pero los realities en sí también son eso. Gran Hermano es un rejunte de gente que no son absolutamente nadie. De hecho, los Gran Hermano con gente random son más populares que los que hicieron casas de famosos. Totalmente. Ese rejunte que aparte, famosos clase Z, porque nunca van a ponerte a un tipo de verdad importante. Obviamente, DiCaprio no se va a prestar a entrar a una casa. Pero es ese interés, ¿no? Y que hoy repercute. Hoy hay más realities que nunca antes, creo yo. Aunque se supone que pasó la moda. Hoy tenés todos los realities. Me acuerdo, hace unos años, alquiló una habitación en Barcelona y quedar con una pareja. Y esta pareja estaban viendo este reality donde es la isla de los adictos al sexo. ¿De los adictos famosos? Ah, vale. Sí, de las adictaciones, se llama. Sí, algo así. No sé cómo se llaman. Sí, sí, sí. Que juntan a personas que no pueden... Y vos decís, ¿y sabés qué es lo peor? Que te quedas mirando. Te quedas mirando. Es muy loco cómo te atrapa el reality. Estuve en Barajas una noche nada más y prendimos la televisión para ver qué onda y estaba el Gran Hermano España. A mí los Gran Hermanos no pueden importarme menos de lo menos, de lo menos. Pero estaba eso. Y podés creer que me quedé 20 minutos mirando Gran Hermano España para ver qué pasaba con él. No sé, a Savanta. No sé quién era el nombre de la chica. No, pero es un formato muy estudiado. Vamos a ver, el espectador siente un sentimiento, tiene un sentimiento de representación de sí mismo en el participante, de que el participante es como él, pero a su vez también un sentimiento de bidireccionalidad, que es que él también podría ser esa persona y como por ejemplo luego vamos a ver en Ed TV. O sea, The Truman Show se caracteriza por la representatividad, pero Ed TV se ve más representado por ese sentimiento de que cualquier persona puede ser Ed. y de hecho se busca al más mediocre de la ciudad más mediocre del país, culturalmente más mediocre. Sí, separando siempre, le digo a la gente, de los realities, así como eran hermanos, de que yo, American Idol, los Got Talent, o todos esos que, bueno, es buscar justamente gente talentosa. O sea, eso sí, separando de esos que serán don nadie, pero bueno, tienen algo para mostrarle al mundo, sean músicos. Sí, pero eso es diferente. Eso ya no es reality, eso es un talent show, básicamente. Sí, sí. Bien, conclusiones. Vamos a las conclusiones de la película. Aquí me voy a extender un poco porque como alegato final esta película lo merece. Para mí esta película es un clásico, sin duda, del cine de los últimos 30 años en cuanto a su calidad, pero también en el retrato que hace de cómo un sistema social bien organizado puede influir y controlar al individuo. Yo creo que es una película absolutamente recomendable y como en muchas ocasiones anteriores he manifestado, todos los hogares, al menos del mundo occidental, deberían tener en su casa una copia. No solo cuestiona la moralidad del formato, de ese formato televisivo, como es que es la telerrealidad, sino el total universo que vive el personaje, toda su realidad de personas y cosas conocidas, vividas, si sus gustos son propios o inducidos por quienes se manipulan, y provoca con eso una infinidad de preguntas respecto a la condición humana, respecto al entorno en el que cada uno vivimos. Entre eso y que hay, obviamente, una infinidad de preguntas más que son todas dignas de estudiar y que no nos daría tiempo ni durante cuatro horas más, pues la convierte en uno de los largometrajes más completos que un espectador puede visualizar en los últimos años, sin duda. Y todo ese contenido está plasmado, curiosamente, en menos de dos horas, que eso ya también es un trabajo genial y una lección educativa también, al mismo tiempo sobresaliente, tanto por su director, Peter Weir, que no había rodado una película tan impresionante desde el Club de los Poetas Muertos, que tenga yo presente, y su guionista, Andrew Nichol, que es artífice de guiones como El Señor de la Guerra o Gattaca. Por último, sin lo visionario de esta cinta, vamos, no habría existido otras películas de igual calado así humanístico en los últimos años, como Don't Worry Darling, por ejemplo, de Olivia Wilde, o Más extraño que la ficción, por ejemplo, o Inside Out, y ni mucho menos las que estábamos diciendo antes de Matrix o la serie Black Mirror. Bueno, te voy a preguntar a quién se la recomendás, porque ya quedó clarísima la recomendación. Lo mismo va para mí, obviamente es una película que es un must-see movie, como dicen, una película que tenés que ver sí o sí. En tu lista de las 100 películas que tenés que ver antes de morir, Truman Show. Sí, es que no la vieron, porque la verdad es que Truman Show creo que la vimos todos, la pasabas mucho en televisión, pero más allá de eso, es una peli que es difícil que no te guste. Es raro, es raro. Es una película para sentirse bien, es una película con un mensaje muy lindo, con un actor buenísimo, es una película que te tiene, a mí me atrapa, toda la película te atrapa. Sí, y sobre todo también para fomentar el espíritu crítico del espectador, no busca idiotizarlo o contentarlo, sino que cuestione su propia realidad. Si él mismo, cuántas veces no habremos pensado en un mal día, parece que estoy viviendo en el show de Truman, o que obviamente sería una locura, pero ese espíritu crítico al menos tenerlo vivo. Y está bueno porque la película termina con un dilema que es, ¿querés quedarte en la fantasía linda o querés ir al mundo real con los problemas del mundo real? ¿Cuál elegís? En un punto también, Inception, otra película que bebe también de todo esto. Exacto, completamente. Volviendo a lo que dijiste vos del guión, esto es una clase de guión, porque todo funciona bien, todos los personajes están perfectamente aislados, y cada hecho lleva al siguiente hecho causalmente. Es de esas cosas que estuve diciendo mucho en los últimos videos, cuenten una historia que una escena justifique la siguiente y la siguiente y la siguiente. Las cosas pasan porque pasaron antes otras. No es una recolección de escenas porque sí. Eso es una mala forma de escribir, esto es una linda forma de escribir. Es una linda forma de escribir un buen personaje principal, pese a que sabemos muchísimo de Truman y al mismo tiempo no sabemos un montón de cosas de Truman, que nos las evitan porque... Que podría ser cualquiera. Sí, porque no son importantes para la trama. ¿Qué relación tiene exactamente con su madre? ¿Qué piensa? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su película favorita? O sea, etcétera. Son cuestiones que capaz que uno piensa mucho en los personajes, pero en Truman no hace falta, es una hoja en blanco. Así que recomendada para todo el mundo. Y es un guión, como guión es una obra maestra, a diferencia de las que vamos a ver después, porque todos los elementos que constituyen ese universo, y mira que se enumeran secundarios, pero también la aparición del padre, la mujer, por qué hacen lo que hacen, cada pequeño detalle, la inclusión de la publicidad en la película, todo es necesario por algo, es increíble. Todo lo que digamos de esta película se va a quedar corto. Este mismo análisis seguramente alguien estará descontento porque nos quedaremos cortos hablando de ella, pero es que es imposible abarcar todas las peculiaridades de esta gran cinta, sin duda. Y solamente porque tenemos que analizar dos películas, si no serían 40 minutos de una peli, pero en este caso vamos a tener que pasar a la siguiente. Muy buen cast, aunque hoy muchos sean desconocidos, hacen muy bien sus personajes. Está la esposa de Nozark, que yo me estaba pensando, ¿quién es? ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? La Nozark, muy buena actriz, me encantó. Y Oscar para Ed Harris también, la mejor actor secundario. Ah, ¿lo ganó por este peli? Sí. Bien, genial. Jim Carrey no estuvo nominado y se lo podía haber llevado perfectamente. Ya te digo, Shakespeare in Love ganó ese año y podría haber ganado esta película perfectamente. Sé que está Zabada Soda Ryan nominada ese año, pero para mí Zabada Soda Ryan tiene una buena introducción, luego pierde fuelle, The Truman Show se mantiene completamente en lo alto. Y es una peli para toda la familia porque los adultos la van a disfrutar mucho con los mensajes y los niños también. Yo niño la disfrutaba mucho de Truman Show, me parecía muy graciosa y muy divertida, así que es para todos. Ahora sí, antes de pasar al próximo programa, Fer, ¿cómo tienen que nominar películas? Y presten atención todos. Sí, por favor, atención que siempre incumplen las normas. Pues en los comentarios de estos vídeos, aunque también valoramos las proposiciones en directo, pero sobre todo en los comentarios de estos vídeos, nominar una película por usuario. Una, no una rivalidad, no una saga, no una filmografía, no, solo un título por persona y las cinco más votadas, pues pasarán a una criba final en la que ustedes mismos, los espectadores, podrán votarla. ¿Qué películas pueden ser votadas o propuestas? Pues esas que sean fácilmente localizables, aunque bueno, nos gusta que nos pongan a prueba, pero que también pertenezcan a géneros que no sean pornográficos o eróticos o que ya hayamos reseñado, obviamente. De resto, cualquiera. Sí, ya sé que tenemos un montón de programas, pero la otra vez volvieron a nominar Tropic Thunder. Está, está en la lista. Vayan para atrás, hay un montón de programas, así que invitados quedan ahí. Así que este vídeo son las nominaciones para el próximo vídeo, el próximo vídeo para el siguiente y así, así, así. Antes de seguir a la próxima, like y suscribirse si les gusta el vídeo. Obviamente no están obligados y si quieren compartir. Genial, que genial. Bien, vamos a ir entonces a EdTV. EdTV, como ya adelantamos un poquito en la otra review, trata sobre otro reality TV que esta vez es un poco más verosímil en el mundo real porque eligen a una persona adulta para seguirlo durante todo el día, durante un mes, o al menos hasta que se cancela el programa o siga. Este personaje principal que es elegido es Ed, interpretado por Matthew McConaughey, dentro de un elenco un poco más estelar en nombres que el de Truman Show. Pero es una película que, bueno, la vamos a analizar bien, falla en algunos aspectos, funciona bien en otros, pero no tiene para mí ese spoiler, no tiene ese contenido mítico como podría tenerlo Truman Show y ahora vamos a explicarles por qué. Fer. Sí, para mí, empezar diciendo que para mí es sorprendente que esta cinta tenga la firma de Ron Howard porque a nivel de dirección no es gran cosa, no está a la altura de sus redes de trabajo ni de broma. Estamos hablando de un director que en su filmografía cuenta con títulos como El desafío Frost-Nixon, como una comedia que a mí me encanta que es Un, dos, tres Splash, o Apolo 13, por nombrar algunos. Dicho esto, la premisa de esta película para mí se queda en el retrato de una sociedad completamente ignorante expuesta en la teletrealidad por encima de la falta de intimidad, aspecto con el que juegan un poco de, bueno, un poco no, bastante de formas o cosas. El protagonista, que es Mástima Conagy, como habías dicho, y todo en su entorno son personajes de clase media-baja conservadora de los Estados Unidos, entran en conflicto dos puntos que para mí no van a ninguna parte, pero como en todo formato de este tipo, pues se acaban enfrentando que son, por un lado, el poco espíritu crítico necesario para enganchar a la población, a seguir el retrato de las miserias de una persona cualquiera, como es Ed, que al final del día es un reflejo de los propios espectadores según lo que plasma la película, y por otro, la falsa superioridad moral de quienes critican el formato. Esas son las dos visiones que vamos a ver en esta película. Sí, a ver, yo no la había visto esta película, voy a ser así honesto de entrada, es la primera vez que la veo, la vi hoy, hace nada, una hora, y al principio me costó entrar un poco en la trama, porque esta película es más género, comedia romántica, es más sobre las reglas del género de la comedia romántica, y menos sobre el tema de lo que quiere decir, donde Truman Show se senta todo el tiempo en la idea de la película, en la premisa de la película, y cómo los personajes y la historia son en servicio de ese tema y esa premisa, esta no tiene muy claro qué es lo que quiere decir con la historia. Arranqué la película dudando de si me gustaba o no me gustaba, después, hasta el final, tengo que decir que me entretuvo, el segundo acto es creo que el más fuerte de los tres, el primero pierde un poco de tiempo introduciendo a los personajes y no es tan carismático todo lo que está pasando, es hasta incluso un poco soso al principio, pero una vez que estamos dentro del programa, creo que el segundo acto es cuanto menos entretenido y divertido, que es, de nuevo, género que le corresponde, y el tercer acto cae porque es bastante flojo el final y la resolución, ¿por qué? Porque no tiene el tema de lo que quieren terminar de redondear en sí, entonces... Y el carisma tampoco. Sí, ni ahí, o sea, donde Truman Show tiene un principio y un final espectaculares, espectaculares, y súper memorables, es más, tengo muchas ganas de terminar este programa con el final de Truman Show, este no lo tiene, este no lo tiene, o sea, yo creo que no tiene una sola línea memorable el TV al lado de la otra, por ejemplo. Ni de broma, yo creo que para mí lo más interesante es el principio porque es lo que te expone, luego el segundo acto como para mí es un poco rizar el rizo, además que no le coges cariño a los personajes porque dices, me da igual lo que les pase, sé que está mal lo que está pasando a este hombre, sé que es idiota porque se somete a las reglas de esta productora, pero me da igual porque dices, es que ellos se lo buscan. Y el tercer acto ya me da igual más todavía porque no tiene carisma, no tiene sustancia, no tiene nada que... Es una buena película para mí después de almorzar, de comer, y echarse la siesta porque si ves los primeros 20 minutos y luego te quedas dormido, no pasa absolutamente nada. Mira, si le vamos a pegar bastante a la peli, me lo doy cuenta, pero aún así quiero remarcar a la audiencia, me gustó, o sea, no es como que, uh, es malísima, me gustó porque no la pasé mal, no me aburrí y demás, pero ahora vamos a explicarles por qué no es una buena peli en sí. De nuevo, puede ser mala y gustarte y divertirte y pasarlo genial, de nuevo, a mí no me molesta eso, pero bueno, sí, hay muchas cosas que están mal. La relación de él con la ex, bueno, primero novia y después ex del hermano, es el motor de toda la película en sí, por eso digo que es una comedia romántica, porque eso es toda la base de la peli, no es sobre el reality, como Truman Show es sobre el reality, esta no tiene nada que ver con eso, el reality es la forma de contar la historia de este amor, ¿no? Y esto está, diría, entrando al segundo acto, por eso digo, cuando pasa esta parte es cuando a mí me empezó a enganchar la película, que es cuando va a verlo al hermano, descubre que tiene el amante y después él va a ver a la novia y todo el mundo está enganchado de la... Bueno, yo también me quedé, uy, a ver qué va a pasar ahora, porque por fin está pasando algo interesante, tanto en el programa, dentro de la película, como en la película, porque yo no me interesaba ver cinco minutos de Massima Gónegay hablando a la cámara y contándonos sobre su vida, no es la forma capaz de contar qué es lo que pasó. En Truman Show, cuando nos cuentan sobre su padre y demás, nos lo muestran como parte del programa, no es una forma de poner al personaje enfrente de la cámara, exponerme con un diálogo, qué es lo que pasó, cómo se siente, bla, 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 eso me parece un poco fácil. Pero hay un punto, no me aguanto a Ellen DeGeneres, entonces cuando la película arranca con Ellen DeGeneres ya me puse de mal humor, no de mal humor en sí, pero es como que dije, me tenés que ganar película y por suerte Ellen no está tan presente, es más, podría ser cualquier personaje. No sé, yo sí que lo veo bastante presente a Ellen DeGeneres, yo creo que son muy interesantes los cameos, porque sale por un lado Michael Moore, me acuerdo que sale, el director Michael Moore, que es uno de esos, no sé muy bien por qué se prestó a esto, la verdad, pero retrata esa superioridad moral que antes comentaba y luego la actuación de Ellen DeGeneres, que para mí no pasa ni mucho menos desapercibida, con frases que ahora mismo poco favor le pueden hacer, como hay un momento en la película que exclama soy la diosa de la televisión, a mí eso me mató, o por ejemplo la figura del productor, que a mí me recuerda mucho tanto física como moralmente a Javi Weinstein, la verdad. Tiene mucho de eso. Hablaste vos del conflicto que él va a tener con la productora, que aparece recién en el tercer acto ese conflicto, como que no está presente nunca el conflicto que él tiene con la productora en sí, nunca nos aclaran cuánta plata va a ganar, es como que se dejan muchos datos que podrían ser interesantes y se dejan afuera. Ahora ese conflicto que aparece de la nada al final, es interesante porque yo pensé que daba pie a una buena resolución, utilizar a la audiencia para salvarse él del programa, dije acá puede ir generar realmente un movimiento y acá hay algo para decir con los realities y con los estudios que hacen realities. De repente había margen para un mensaje interesante y una resolución buena. La película no lo hace, la película es un poco fastidona, o sea, busca hacerlo, pero dice, bueno, spoiler, bueno, esto es todo spoiler, el personaje básicamente lo resuelve buscando atacar la intimidad de estos ejecutivos, pero con gente que llame para decirles esa intimidad. Yo pensé honestamente que el tipo dijo, bueno, vengan todas las cámaras y nos vamos a las casas de estos tipos, nos vamos a la oficina, los voy a empezar a seguir a ustedes por todos lados con las cámaras, porque es parte del contrato. Las cámaras me tienen que seguir a mí y lo puedo hacer y no lo hace. Eso es lo que dije, bueno, les va a mostrar ahora cómo es su propia medicina, ¿no? Y buscan una resolución un poco sacada de la nada, con una inyección. Yo pensé que honestamente lo que estaba diciéndole es que el tipo este era como un Weinstein que había abusado de Aria, mítalo serio. De alguna manera se expone alguna vergüenza sexual relacionada con el productor y quien lo expone, no sé si te diste cuenta, pero el personaje que llama era la misma Elena de Jenneres, que tiene mucho valor porque, bueno, acabó como acabó. Tanto Weinstein como ella acabaron mal, uno peor que otro, pero sí que es verdad, tienes razón, que para mí también el principal problema que traigo de la película es que tiene una narrativa muy, muy tonta e ingenua, muy tonta como sus personajes. Para mí la historia hace aguas en cuanto a, desde el momento en que no se toma en serio la psicología de las personas que involucran en el experimento, perdón, quizá por querer explotar el lado humorístico o quizá por falta de experiencia durante esos años en el estudio de los formatos que expone o quizá porque fracasa en su suposición de situación narrativa. Además, por otra parte, el retrato que hace de la sociedad norteamericana es siempre cuestionable, miserable, clasista, casi echando la culpa a ciertos sectores sociales de su propia falta de recursos educativos y que comparten de una manera común el deseo de querer ser todos ellos el centro de atención. Le pasa, obviamente, al protagonista, le pasa a su hermano que también quiere protagonismo, le pasa a la madre, a la novia, en cierto momento, le pasa a su padrastro, a los vecinos. Vamos, que lo que es el guión básicamente expone que cualquiera en la Tierra sueña con vender su vida privada a cambio de fama, lo cual dice mucho de los principios murales incluso de sus propios guionistas. Y es que, como dijiste, la peli no es madura. O sea, si comparemos con la anterior, la anterior es el hombre contra Dios. Exacto. Cristóbal y él es el hombre y cómo puede enfrentarse a Dios y salir de su realidad, de la realidad que le ha creado este Dios y poder vivir su vida. Esta no tiene ningún tipo de valor, como se llama. Es el concursante contra el productor. Sí, y hasta ahí nomás, y hasta ahí nomás, porque ni siquiera es un concursante lo suficientemente listo, primero para leer un contrato, cuando le dicen que lo tiene que leer, no lo lee. Y segundo, para resolver el problema que tiene. Lo abraza todo, de hecho. Porque funciona, de nuevo, como una comedia romántica y sigue las reglas de la comedia romántica, que no está mal, no está mal, alguien elegido un género. A mí me enfada mucho, a mí me enfada mucho desde el punto de vista de que él se mete en todo este problema de querer ser famoso y que rueden su vida en directo y tal, solamente para tener dinero, porque su objetivo en la vida es abrir junto a su hermano un gimnasio. O sea, de verdad los guionistas en su búsqueda del hombre común no llegaron a una mejor idea, de verdad, de verdad, más representativa que esa. Que a lo mejor en 2024 pues ahora te pones a pensar y dices, pues sí, pues representa la mediocridad de la sociedad esa persona que a lo máximo que aspiras es a montar su propio gimnasio. Puede ser, pero es que aún así hay muchas maneras mejores de llevarla a cabo. Entonces, creo que tanto en la ejecución como en lo que es el retrato de esa sociedad me parece que es un insulto a la clase media-baja, a lo que son los espectadores, que somos la masa, creo que es un insulto, es tratarlos de tontos. Dos cosas, lo primero, sí está bueno eso porque el objetivo del protagonista es súper, súper débil. O sea, el objetivo sería estar con la chica, pero en realidad él acepta por esto que vos decís que quiere, no sé, congraciarse con el hermano que aparte es un forro total. Lo cual es interesante que sea Woody Harrelson el que interpreta al hermano, con la relación que tienen ellos, pero porque después hace exactamente lo mismo en True Detective. Sí, sí, hay que ver, o sea, la misma dupla de actores son capaces de lo mejor y de lo peor. Increíble. Son muy buenos. Ahora, lo otro es que esto de insultar al público no lo sé tanto porque es el mismo público que después hizo famosas a las Kardashian haciendo exactamente este programa. Las Kardashian hacían MTV, pero KTV. era una familia como la familia de él, solamente que toda la familia de las Kardashian estaba de acuerdo en hacer este tema y las Kardashian han hecho un imperio y se han hecho grandes empresarias y todo lo que quieran, todos los que sean fans de las Kardashian me parece fantástico, síganlas y deben tener sus valores algunas de ellas, yo qué sé, no las conozco tanto. O no, no lo vean, no lo vean, es un formato horrible, absurdo, imbécil y que no lleva a ninguna razón educativa por la que valga la pena ver ese formato, así que por favor, hay muchas cosas mejores. Ahora sí, ahora donde yo dije que en Truman Show me parecía un poco inverosímil que la gente se sentara a ver la vida de un bebé o un niño si no sos un palabra con P o que empieza con pedo, eso es raro, es raro, especialmente porque no está guionado, digamos, porque no es un programa guionado, es la vida de un niño, o sea, qué sé yo, eso me parece un poco raro. Acá, creo que la película se sobrevalora al creer que la gente vería esta historia tan interesantemente, pero se defiende y le voy a traer un punto positivo que es un programa corto dentro de todo, o sea, son los primeros días, es el boom de la primera semana, el primer mes y demás, y después la película reconoce que no es un formato a largo plazo, como que, bueno, esto igual es una burbuja que va a explotar, o sea, a la gente no le interesa tanto, pero sí me gustó, esto sí, cómo está representado al público, más acá que tal vez en Truman Show, cómo hay esta dicotomía de que algunos están a favor y otros en contra, y cómo se va ganando al público también, porque me vi representado con esto que dije antes, en ese, en la pareja de los, de los dos chabones, ¿no? que sé, y uno está muy interesado en el programa y el otro como, ¿por qué estás mirando esta monquería? Y después terminan los dos mirando el programa, lo mismo que la pareja afroamericana y demás, ¿no? Eso lo compro, eso creo que es creíble, que no solamente varios se sienten a ver, sino que se peleen o discutan al principio y después terminan mirándolo, porque eso lo he visto con gran hermano argentino y más personas que jamás en la vida pensé que iban a sentarse a ver eso, ya después te hablaban de las estrategias de los actores, bueno, del elenco y demás y cómo tenían que hacer, decís, ¿cómo te vas a absorber tanto en la vida vos? Eso creo que va a ser el punto positivo para mí que la audiencia al principio del segundo acto está bien o al principio del primer acto hasta la mitad más o menos está bien vendida. Después se la cree demasiado la película pensar que va a haber un montón de gente afuera de la casa esperando a ver cómo tiene sexo o no con la Elizabeth Harley, que está bien que es Elizabeth Harley y era un bombón y lo sigue siendo la peli de ella es el del diablo con Brendan Fraser ¿cómo se llama? Sí, ¿al diablo con el diablo? ¿cómo se llama en español? ¿al diablo con el diablo? si no, en español en inglés no me acuerdo ahora mismo pero de todas formas son dos maneras de retratar a la sociedad que también existen y quiero decir empieza por en The Truman Show por ejemplo el hombre medio es un vendedor de seguros que puede pasar y aquí el hombre medio en el mismo país bueno en The Truman Show es un país inventado una región inventada que es Sea Haven pero bueno estamos de acuerdo que está enmarcado en Estados Unidos pero en TV es una persona de clase baja de América Profunda en Houston que frecuenta los bares y tal las dos clases de personas existen luego en el caso de The Truman Show al ser una vida entera en directo que también por otra parte te vendría influida por la aparición imagino del juego el Tamagotchi con esa mascota que tú eres testigo de todo su crecimiento y tal pues el público se encariña con Truman de una manera que lo han visto crecer pero ellos también han crecido con él mientras que en TV nos muestran un tipo de espectador que influye más mediante encuestas no es que él no debería salir con esta chica sino con esta otra índices de popularidad y todo esto y las dos vertientes podrían darse perfectamente porque son básicamente estrategias a seguir por el por el marketing publicitario de turno pero es que en TV se esfuerzan mucho por por homogeneizar mucho demasiado a la sociedad como como gente de escasa de escasa moralidad o de escasa educación yo tengo que admitir que creo que es más probable un MTV hoy con las redes sociales TikTok y demás que un Truman Show obviamente Truman Show siempre es como que es un poco más y por eso funciona mejor es algo hipotético que nunca va a pasar ¿no? porque nadie se imaginaría que se gasten tantos millones de millones de millones de millones de dólares en la vida de este tipo no es redituable y por eso funciona siempre porque no importa cuando lo veas es siempre la película que se sostiene en el tiempo porque es una historia una fantasía no es un cuento de hadas MTV no MTV se siente más real está peor escrita obvio y aparte porque lo vemos mucho más seguido desde entonces o sea en los últimos 25 años ha habido mucho MTV lamentablemente entonces en realidad a veces incluso se siente menos real que la realidad ¿cómo podría decir? que la realidad ha sobrepasado a esta ficción básicamente esa es la idea ni hablar de que como comedia que Truman Show es de esas comedias de Jim Carrey que no son comedias que o que bueno bueno tienen muy buenas comedias pero es que esos noventas o sea desde la máscara mentiroso mentiroso y después Truman Show un poco más adulta un poco más seria pero también con ese humor muy característico de él donde en realidad es lo físico lo que está pasando o sea yo me acuerdo la escena en la que él va a la agencia de viajes a querer comprar un boleto a Fiji es una escena buenísima es muy simple son dos personajes pero da gracia te cagas de risa y a la vez sirve muy bien a la historia eso esta película no lo tiene no tiene ninguna escena así graciosa que creo que se ríen más los personajes que nosotros en sí tiene un par de segmentos que atrapan mi interés eso seguro de nuevo digo toda la secuencia de él con el hermano después con la novia que se besan que no sé qué y bueno la escena en la que tiene que estar con elisa de harley también es entretenida y que truman show obviamente tiene mucho más presupuesto lo que pasa es que una película de ron howard también te debería tenerlo pero es que la fotografía el arte de truman show ese ese decorado final del muro eso no no tiene precio ninguno el 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 deliberado uso del ojo de buey en ciertos momentos que te te hace te hace ser partícipe de esa de esa telerealidad o o los gags que van surgiendo con por ejemplo el trabajo de la mujer que es que es enfermera creo que es no sé si es enfermera o cirujana pero esos esos mini gags esos sketches por así decirlo son geniales porque tratan el el formato desde un punto de vista de la comedia pero inteligente el tv no el tv es puro y pura banalidad pura banalidad el hermano el padre luego el otro padre que le sale la madre cuando recibe a los medios a las cámaras en la casa son odiosos son odiosos y te digo que vuelvo a repetir truman show sigue siendo actual y funciona todavía y mucho mejor que esta porque la premisa es cuando se va a dar cuenta truman y que va a hacer cuando se dé cuenta eso es lo que te mantiene enganchado hasta el final el tv no tiene eso porque el sabe que está en un programa de televisión y no tiene un conflicto claro desde el principio con la empresa o lo que sea todo eso se inventa al final entonces es una sucesión de hechos a veces truman no truman es cuando se va a dar cuenta eso es lo que y el tv es larguísima para el tema que es larguísima dura dos horas y y de truman show yo la recordaba más larga y no es bastante corta para todos los elementos que encierran si es genial bien pasemos todas las conclusiones y las recomendaciones de el tv pues el tv para mi como película no es buena no es ninguna joya necesaria de ver pero si que retrata la particular y la con particularidad la visión de la sociedad norteamericana respecto a la popularidad el estrellato y lo que es el formato de la terrenalidad y también tiene bueno frente a la visión mucho más existencialista y universal que se plasma en de truman show y que por eso funciona tan bien por lo que como hemos hecho durante durante esta edición del podcast el tv no deja de ser valiosa en cuanto a contraparte de truman show pero lo cierto es que el fenómeno de los reality shows acabaría explotándose hasta la saciedad de la vida real entre otras vías precisamente como tú decías en el mismo sentido que vive que vive el personaje de Matthew McConaughey y con el tiempo daría muchos nombres famosos al artisteo por llamarlo de alguna forma de los años posteriores y como ejemplo podemos citar los reality shows de la familia de Ozzy Osbourne o todas esas versiones de tipo las Kardashian que se puedan venir a la cabeza solamente por ser una una previsora una visionaria del tipo de formatos que se consumirían hoy en día vale un poco la pena pero vamos que no es una película buena por así decirlo y hay otro reality que creo que no hablamos que es el de Louis C.K no tuvo uno que era se supone que no estaba guionado pero en realidad sí en parte hablando de otra persona complicada del mundo del entretenimiento creo que era ese bueno lo mismo que dijo Fer la peli no es buena peli es entretenida voy a darle ese valor si quieren pasar un rato sin pensar demasiado y qué sé yo capaz que le divierte es una comedia que tiene su público este tipo de comedia tiene su público particularmente este tipo de comedia de esta época así que no vamos a negarle eso debe haber mucha gente que le gusta mucho el TV así que perfecto no digo que sea no es buena pero tampoco digo que es malísima hay muchas peores comedias que preferiría ver esta antes que esas ahora sí recomendaría por ejemplo y creo que la primera vez que voy a recomendarlo en este programa es miren las dos cercanas en el tiempo y compárenlas porque también que antes no hacíamos comparaciones en películas arrancamos de hace poco pero de este tramo para acá creo que estas sí vale la pena ver una y la otra juntas no en el mismo día capaz pero un día a distancia para que puedan ver cómo era el tema o cómo se veía el tema del reality en los noventas fuera de eso no tiene tanto valor cinematográfico capaz que como una especie previsora de lo que vino después porque admitámoslo no es una película que se hizo con el diario el lunes con los programas de las cardallas ya hechos no se hizo antes así que por ese lado le vamos a dar también un punto que se lo merecerá o no pero bueno en fin pero fuera de eso más que como un ejercicio de comparación o como un ejercicio de entretenimiento puro no esta no entra en la lista de ninguna película que la tenés que ver si no ven el TV no pasa absolutamente nada vean y biocracia si quieren ver un montón de películas estúpidas haciendo cosas así que ah bueno y no lo dijimos antes el tema de las sustancias Truman Show para mí es un no no hace falta la primera vez no la primera vez no después hagan lo que quieran pero si la primera vez no no disfruten nada esta capaz que si porque no esta si porque aguantarla se hace un poco extravagante la verdad y es verdad eso que dijiste voy a terminar con eso que Truman Show no me acuerdo exactamente la duración pero se hace corta y esta sabiendo que duraba dos horas el último acto se me hizo largo no veía más la hora de que termine la película pero dura dos horas tampoco es que es tan larga pero una hora y media era suficiente más de más de una hora y media me parece que es hora bueno listo llegamos entonces al final del programa vayan a nominar muchas gracias Fer por estar otra vez acá con nosotros después de mi vez a ti por invitarme espero que te haya gustado ver estas películas y hayas disfrutado una vez así que nada bueno muchas gracias también a ustedes en la audiencia por estar siguiéndonos cada vez tienen más vistas estos programas así que genial el último no lo pude monetizar porque hubo otro problema y bueno nada me estaba yendo de viaje no lo pude volver a corregir no volver a pasar porque cada vez tienen más vistas así que cada vez más chances de que ganen dinero obviamente igual muchas gracias por mirarlos muchas gracias por darle me gusta suscribirse y muchas gracias a los miembros del canal también que los miembros tienen la chance de que si nomina una peli va automáticamente a la lista de 5 ok porque le damos ese plus porque por algo son miembros por algo apoyan al canal así que nada nos estaremos viendo entonces con el próximo programa donde vas a ver de qué va a ser muchas gracias Fer a ti corte con el próximo programa con el próximo programa Gracias.